¡Suscríbete al canal! Son las 7 de la tarde y ya estamos hablando de iluminación navideña, pero válgame Dios, si todavía no hemos pasado ni el puente de la Constitución. De momento nada, pero bueno, todo se andará. Ahora mismo estamos a oscuras, pero a eso de las 7 de la tarde, aquí en The Garden Molleda siempre se ilumina la Navidad. Y vamos a hacer la cuenta atrás, para que ustedes vean. En 3, 2, 1, hágase la luz y ahora sí es oficialmente Navidad en el Consejo de Corvera de Asturias. Y por darles un pequeño adelanto, porque siempre el equipo del programa visita a Miguel. Este año sigue creciendo la Navidad, la iluminación. Estamos hablando de 5 kilómetros de cableado. Estamos hablando de más de 20.000 puntos de luz y 5.000 elementos decorativos. Hasta ahí puedo leer, porque esto es un sumario, pero si quieren saber más, en unos minutos se lo vamos a contar con todo tipo de detalles. Gracias, como siempre aquí, en Conexión Asturias. ¡Ya es Navidad! Luis Serrano, en Corvera, esto que estoy avanzando. No me vayáis a llevar la contraria, Luis. No, no, si eres mi alumna más aventajada. Oye, tengo que dar la enhorabuena a Ana, un besín mua, 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 porque oye, oye, yo ahora que digo, Anina, bueno, una cosa, un matiz. Dices que el fin de semana, ya que va a hacer mucho frío. Eso es positivo, porque no va a haber nubosidad y va a haber un fin de semana soleado, así que hay que abrigarse un poquito. Lo único, bueno, como bien decías, que se van a torcer las cosas, sobre todo para mañana. Pero vamos a ir por partes ahora mismo en Corvera de Asturias. Estamos en Molleda, noche cerrada. Se ve un poquito de luna a mi espalda, aunque no se aprecia en cámara y tendremos una temperatura de unos 10 grados, que de momento, oye, pues se está bien. Para mañana va a haber sol, va a lucir el sol y temperaturas que van a subir hasta los 23 grados, incluso, debido a los vientos sur que vamos a tener, sobre todo, por la mañana. Pero esto va a cambiar y a medida que entremos ya en la tarde-noche van a venir las nubes, va a venir la lluvia y nos va a acompañar al menos hasta el jueves, a eso del mediodía. Y como bien decías, temperaturas que se desploman las máximas hasta 8 grados. Pasaremos de mañana, miércoles de los 23, a los 15 de máxima el jueves. Y queda todo dicho, lo que dijo Ana Valverde. Temperaturas bastante fresquitas, pero eso sí, buen tiempo para el fin de semana y sobre todo lunes e incluso hasta el martes podría aventurarme. Bueno, pues sol con frío, con las bufandas y los chales más gruesos y quién sabe si con los gorros que no sacamos el invierno pasado, porque no hubo invierno para ponerse los gorros de lana. Ya veremos. Enseguida estamos con vosotros de vuelta en directo. Hasta ahora. Y algo nunca visto en Conexión Asturias es estar contando el encendido de la Navidad un 17 de noviembre, pero tal cual lo estamos contando desde Molleda, en Corvera, Luis. Ya se encendió la Navidad. Ya está encendida, pero claro, digo yo, tan pronto, es que yo no quiero arruinar la Navidad a nadie, pero esperar un poquitín, un poquitín. Pero no, aquí nuestro amigo Miguel, hombre, los hay que tienen ganas, sí, sí, pero Miguel ha ido a lo grande. No solo no tiene ganas, sino que además continúa aumentando la iluminación navideña aquí en Molleda, en el Consejo de Corvera de Asturias. Y lo recicla todo, ¿eh? Quien conozca The Garden Molleda sabe que cualquier objeto que esté en poco hueco vale para plantar alguna maceta, como por ejemplo este carricoche que lo tenemos ahí. Y ya que es Navidad, pues le vamos a adornar un poco, con alguna estrella, alguna lucecina y demás. Y tiene aquí precisamente los restos del Halloweeny, con las calabazas que todavía tiene ahí, que además decoró a lo grande en Halloween. Vamos, que es una mente inquieta, Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Porque este trabajo, yo no sé cuándo empiezas tú a decorar la Navidad en casa de tus abuelos, y en abril, mayo, ¿o cuándo? No, pues mira, empezamos el mes de octubre, a mediados del mes de octubre empezamos a poner el cableado, las primeras luces, a probarlo también. Si hablamos de cómo empezó todo, el jardín empezó un 17 de mayo de 2013. Ahí empezaste con tres bombillas ya para empezar a decorar la Navidad. Y hoy estamos hablando de 5 kilómetros de cableado, 20.000 puntos de luz, una exageración. Sí, sí, porque, bueno, no me conformo y entonces cada año quiero ir aumentando, quiero hacer cosas nuevas, algo que sea llamativo. Entonces, ahí el echarle ganas y poner más y más cada vez. Escucha, yo no sé si tus abuelos, Agustín, Flor, te echan un cable. No, para esto no, pero me dan ideas. Ah, te dan ideas. Bueno, eso también lleva una gran ayuda, ¿eh? Es un punto importante. Y estamos hablando de elementos decorativos, que estamos hablando de más de 5.000. Tú lo aprovechas todo. Sí, esto que se está viendo ahora, pues mira, son unos sacos de café que tienen dentro unas garrafas de agua para que no se las lleve el viento. Y nada, y de hecho los primeros días tenían hasta el dolor y el aroma del café. Claro, porque aquí hay que luchar contra los elementos de la climatología, porque claro, si llueve, si hace mucho viento y demás, claro, esto puede volar y... Sí, sí, cuando hay viento, como estamos en una zona muy expuesta, pues quieras que no, se lo lleva todo. Pero bueno, ahí estás tú, con el ingenio, el tuyo, el de tus abuelos, claro, para meter peso, ¿eh? Sí, sí, hay que, eso, intentar hacerlo lo mejor posible, de todo lo que cabe. Vamos a hablar de novedades. Y Belén, acompáñanos cuando puedas, por favor, porque quiero ir hasta el árbol, este árbol de Navidad. Ven conmigo, Miguel, has sufrido muchas transformaciones a lo largo de estos siete años. Hasta que yo creo que este año ya has dado con la tecla. Sí, yo creo que este año el azul y el blanco le sientan muy bien, la verdad. El colorido, ¿eh? Sí. Es algo más sencillo, ¿no?, que otros años. Sí, es más sencillo, no lleva bolas, pero la estructura en sí, que es lo que, el símbolo de la Navidad, pues yo creo que está presente. Tenemos dos árboles, uno como este que estamos viendo, pero otro más pequeño, que lo tenemos en el ala oeste de la finca de Garde en Molleda. Vamos a seguir avanzando porque también hay otros elementos muy navideños que has querido incorporar, como lo tenemos ahí, es el nacimiento. Sí, este año, pues ya que otros años no lo ponía, pues quería, no sé, algo tan clásico como puede ser un nacimiento, pues, oye, ponerlo también. Lo tenemos ahí, además bien iluminado también, ¿eh?, con todas las luces y, como no, con las plantas, que es la seña de identidad de Garde en Molleda. Y si nos acercamos ya por aquí, otra de las novedades que tenemos antes de finalizar esta primera conexión, es un poco una zona un poquito más sombría, más oscura. Bueno, tenemos este fotocall, ¿eh?, que esto es muy guapo para hacer aquí la foto. Pero tenemos a los reyes magos, que ya los tenemos en el árbol. Por cierto, ¿este árbol cuál es? Esto es un peral. Un peral. Bueno, pues tenemos aquí a los tres reyes magos, que los tenemos iluminados y que también es otro de los elementos que has querido incorporar este año. Sí, sí, este año también los reyes magos. Teníamos a Papa Noel, pues, ¿cómo no vamos a tener a los reyes magos, oye? Hombre. Que es más de aquí, de nuestra tierra, oye. Mucho más nuestro, claro que sí. Bueno, de Garde en Molleda, con mucho gusto, hemos visto esta primera parte, esta zona de lo que es el jardín de Molleda iluminado. Pero hay muchos elementos más, los cuales vamos a ver en unos minutos. Vamos a ver más árboles, más luces y, sobre todo, contar esta historia, que siempre nos gusta escuchar a Miguel. ¿Cómo empezó su pasión por las plantas, por las flores, por los árboles? Él ha perdido la cuenta. Dice que tiene más de 500 especies. Ya no sabe ya cuántas tiene en su casa. Bueno, luego lo vemos y lo repasamos para allá. Estaba pensando, Luis, que las floristerías sí son esenciales y están abiertas y mañana voy a ir a comprar muérdago y una flor de pascua. Ya me estáis metiendo en ganas. Volvemos en unos minutos a Molleda. Muérdago. Muérdago y una flor de pascua. Vale. Un beso. Adiós, un beso. Venga. La dejamos aquí y volveremos a Molleda, a Corvera, con Luis Serrano. Hasta las 8 y media estamos en el tiempo de Conexión Asturias y aún tenemos que detenernos en algunos de los infinitos detalles que tiene todo ese montaje de iluminación navideña de Molleda, Luis. Con la vegetación, con las plantas como grandes protagonistas, porque esa fue y es la primera y principal afición. Sí, efectivamente, la afición, gran afición de Miguel, que voy a decirte, por cierto, una noche preciosa está haciendo, una noche estrellada, como podéis comprobar. Sí. Y miremos donde miremos, ya sea arriba, abajo, al centro, siempre aparece una T, una G y una M. No es tequiego mucho, María, no. Es de Garden Molleda, que es el jardín de Molleda que tiene aquí Miguel. Bueno, vimos antes la primera parte, que es la plaza, y si seguimos avanzando nos vamos hacia la otra parte. Avanzamos por el paseo de las banderas, porque aquí tiene las banderas de Europa, del mundo, tenemos ahí Rumanía, tenemos Marruecos. Bueno, ahora me contará la historia de las banderas, y como no, la nuestra, no puede faltar ahí, la de Asturias, patria querida. Y en esta otra zona, seguimos viendo novedades, que ha incorporado Miguel, siempre reciclando objetos, o incluso mangándoselos a tu abuela. ¿Cómo oyes? Bueno, pues mira, tenemos unos renos aquí, que bueno, esto no es una novedad, porque ya debutaron el año pasado, con leña de la cocina. Leña, hombre, pobre flor, que debe estar sin leña ahora en la cocina. No te rías. No será verdad. No, pobre. La tenemos ahí. Que por cierto, son muy graciosos, esos tres renos que tenemos aquí. Hay otra de las cosas, y tengo que hacer un llamamiento, con estas luces, y me voy a poner serio, Miguel, estas luces que tenemos aquí, con este color tan azul. Menos mal que tú las tienes muy abajo. Pero es que hay otras, que vas con el coche, vas por la carretera, y ves estas luces, y ya echas a temblar. Dices tú, la Guardia Civil ahí a la vuelta de la esquina. Y claro, es que confunden. Menos mal que tú las tienes ahí abajo. Menos mal. Pero es que es verdad, pon otras lucecinas blancas o algo, para no... Habrá que cambiarlas de color. También. Bueno, hablando de luz, yo no sé, claro, los de hidroeléctricas si se frotarán las manos cuando llega esta época del año, porque estamos hablando de 20.000, no 2.000, 20.000 puntos de luz. Bueno, esperemos que no suba mucho la factura. Porque esto que lo paga, Agustín. Sí. Ah, bueno. Bueno, Sarna con gusto igual no pica, ¿no? No. Eso es verdad. Bueno, como decíamos, estábamos en esa otra parte, y como bien decía María, siempre sin perder el gusto por tu afición, que son las plantas, que comenzó un 17 de mayo del 2013, que hoy ya tienes, no me sabes decir el número exacto, ni tampoco de las variedades. No, porque es que ya llegas el momento que pierdas la cuenta. Tal es la afición que tengo, que me plantean comprar una nueva o encontrar una distinta en algún sitio tal, y no puedo decir que no, porque es imposible. Hoy estuvimos grabando, nada, pequeños fragmentos de lo que es este gran jardín, pero sí me puedes decir lo último, la última variedad que has incorporado. Lo último, pues, fue una variedad de rhododendro en concreto. Qué chulos. Uno que tiene una preciosa flor naranja, que florece a finales de primavera. Ajá. La última incorporación de muchas, porque esto sigue, ¿eh? Sí, sí, y espero que siga unos cuantos años, la verdad. Por cierto, la gente para, y sobre todo ahora en Navidad, al ver tanta iluminación, la gente se queda ahí justo atrás, paran, se bajan... Sí, hacen fotos de todo, de todo, porque, a ver, sí que es verdad que llama muchísimo la atención, entonces, bueno, la gente viene a verlo, y, bueno, ya te digo, todos los días. Lo viene a ver en Navidad con las luces, lo viene a ver en primavera cuando tienes todo florido. Sí, en primavera también, incluso, la gente pregunta de que se puede entrar dentro, puede hacer fotos, bueno. Bueno, que tiene un proyecto, por cierto, a ver si lo lleva a cabo, sacar adelante, de hacer fotos aquí preciosas, ¿eh? Para bodas, uno y otro, porque aquí el amigo Miguel, el fotógrafo, y de los buenos, de los buenos, tiene ahí una idea con el jardín, con el trabajo, bueno, a ver si se lleva a cabo. Sí, a ver el proyecto, sí, cómo se plantea y cómo... Esa cabeza, que no descansa nunca. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Miguel, gracias, ¿eh? Como siempre, un placer. Y, nada, que gracias a Miguel, ya podemos estar hablando que ya es Navidad, María Blanco, en Conexión Asturias. Gracias, muchísimas gracias por el paseo, por todas esas luces y por el pedacito de ilusión. Nos despedimos. Gracias. 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 Gracias.